Guardia Nocturna Un menor de aproximadamente 15 años de edad resultó herido de por lo menos un impacto de bala. Todo ocurrió sobre las calles Jade y San Jorge de la colonia Vicente Guerrero de Guadalajara, mientras el herido y su amigo manipulaban y presumían un arma de fuego tipo pluma. Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron ya hasta un puesto de socorros en estado grave de salud tras presentar un impacto a la altura del rostro. En estos momentos se inician ya las primeras investigaciones y uniformados tapatíos están a la búsqueda del arma con la que los dos adolescentes jugaban. Si quieres conocer más de esta y otras noticias, te invitamos a que no te pierdas mañana en punto de las 10 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!